Buenos días, hoy es 16 de marzo del 2022 y vamos a empezar con nuestra clase de Macroeconomía 3. Muy bien, oigan unos avisos, hoy hay examen quincenal, salimos 15 minutos antes para que ustedes puedan tener pues un poquito de tranquilidad y estar en modo de examen. Bien, y el examen parcial es el 28 de marzo, todavía falta pues una semana. Lo que pasa es que hoy vamos a empezar un tema nuevo y lo que vamos a ver hoy no se va a incluir en el examen. ¿Qué sí se va a incluir en el examen parcial del 28 de marzo, que es un lunes? Entonces, bueno, pues va a venir todo lo que hemos visto hasta lo que vimos el lunes pasado, que son los modelos de Solo y el modelo de Ramsey. Es acumulativo. Lo que veamos a partir de hoy, eso ya no se incluye en el examen parcial y en el examen final se incluye todo. Se incluye desde lo que vimos al principio, lo que vimos en el parcial, hasta lo que completemos hasta el curso. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿No? Doctora, yo tengo una duda, pero no es como muy a lo que vimos. O sea, sí, pero no. Ok. Va a ser el ejercicio donde disminuimos la RO, que básicamente pues es... Ah, ¿podemos hacerlo? Sí, si quieres lo podemos hacer. No lo hicimos, ¿verdad? No. Bueno, le quería preguntar del resultado que me había salido, pero igual me espero. Pero lo hacemos si quieres y luego checa si lo hiciste así. ¿Qué te parece? Sí, está bien. Muchas gracias. Bueno, sí, podemos hacerlo y ya con eso cerramos nuestro modelo de Ramsey y empezamos un nuevo modelo. Acuérdense que lo que estamos haciendo es entender los determinantes del crecimiento en el largo plazo. Empezamos con un modelo de solo, muy restrictivo en sus supuestos, pero muy restrictivo en el sentido de que el ahorro, pues es una proporción constante de la producción. No hay optimización del consumo, pero esa no es una crítica, ese es un supuesto de simplificación. ¿Qué tan relevante es ese supuesto? ¿Cómo lo evaluamos? Al utilizar el modelo de Ramsey, en donde sí hay optimización del consumo, en donde sí debemos de... o estamos seguros de que el nivel de consumo que se obtenga va a ser óptimo, porque estamos haciendo todo lo posible para maximizar una función de utilidad sujetas a las restricciones de la economía. Y pensando que al final del tiempo la economía no puede tener recursos que pudo haber vendido antes para financiar más consumo. Porque aquí el único argumento que está en la función de utilidad o en la función de bienestar o que le da felicidad a las familias es el consumo, no el ahorro. El ahorro es una forma de incrementar esas posibilidades de consumo, pero lo que quieres es consumir. Eso es lo que nos dice la teoría del consumidor, eso es lo que nos dice el problema de las familias. En el modelo de Solow, eso no lo teníamos, sin embargo, alcanzábamos un nivel de consumo que era el remanente después de haber decidido cuánto capital acumular. Y llegamos a una ecuación en donde nos decía cómo iba a ser la acumulación de capital en el tiempo. Después vimos que esa acumulación de capital no es exógena como en el caso de Solow, es endógena. Depende del consumo, depende de cuánto vas a ahorrar, cuánto vas a consumir. Y eso, ¿a qué nos llevaba? ¿A un nivel de consumo mayor o a un nivel de consumo menor en comparación con el modelo de Solow? Y cuando hablo de comparación, ¿cuáles son los niveles que estamos comparando? Lo hicimos en Ramsey. ¿Cuáles niveles de consumo y de capital estamos comparando? Esa es así como que pregunta de examen quincenal. ¿Se acuerdan cuando decidimos en dónde situar el locus del consumo en el locus del capital? ¿Qué hicimos? ¿Hicimos una comparación de qué? ¿Se acuerdan? Del nivel de capital en el estado estacionario. Muy bien, Marisa. ¿Te falta algo más? Bueno, es que yo me acuerdo que vimos o escribimos las Golden Rule de Solow y de Ramsey, y entonces ahí las igualamos para ver qué nivel capital era mayor. ¿Mayor o menor o igual? Muy bien. Pero sí, de la Golden Rule, ¿verdad? Esa es la clave. O sea, comparamos las Golden Rule de Solow y las de Ramsey, que es la Golden Rule modificada. ¿Qué fue lo que encontramos con eso, con los niveles de consumo y capital, en comparación con el modelo de Solow? ¿Son iguales? ¿Cómo sabemos que son iguales o no son iguales? Sí, Lady. Solo usaría que era mayor a Ramsey. Ok, en todo, ¿verdad? En nivel de consumo y en nivel de capital. Sí. Muy bien. Entonces, con esa comparación, al decir, bueno, ¿de qué nos sirvió hacer una optimización de consumo? Pues nos sirvió para ver que el nivel de consumo en Solow, si es el nivel máximo posible alcanzado en el nivel de Solow con la Golden Rule, pues ese nivel es ineficiente, ese nivel es un sobreahorro. No es eficiente ahorrar tanto en capital, aun y cuando vas a tener mayor consumo. ¿Por qué terminas con menor consumo en el modelo de Ramsey en comparación con el modelo de Solow? ¿Por qué terminamos con menos? Porque en Ramsey maximizamos a través del tiempo y en Solow no, o sea, nada más es como quiero consumir más y más y más. Ok, más o menos, Lady. ¿Tienes la idea? Ahí yo creo que sería nada más concretar. Porque si ahora quieres consumir, eso va a hacer que ahorres menos. El ahorro siempre te va a permitir tener un mayor nivel de consumo. Lo vimos en el Zarel PAN, por eso la curva, el Zarel tiene pendiente positiva. Entonces, al decidir hoy consumir más, vas a ahorrar menos y eso te va a tener menores posibilidades de consumo. Por eso terminas con un menor nivel de consumo en Ramsey en comparación con Solow cuando estamos comparando las Golden Rule. ¿Sí? La Golden Rule de Solow. Muy bien, bueno, eso solamente era como para tener una visión general de los dos modelos de qué fue lo que ganamos al incorporar la optimización del consumo. Pues nos damos cuenta que aún teniendo un nivel de capital de Golden Rule, pues no es eficiente llegar a ese nivel, sino todavía tienes que acumular menos capital. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el ejercicio que nos sugiere Luis y después empezamos a un nuevo modelo. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta antes de movernos a hacer este ejercicio? ¿No? Yo tengo una pregunta. Bueno, en Solow habíamos visto que lo que causa, o la principal causa del crecimiento económico en el largo plazo es el avance tecnológico. Y luego al momento de resolver esta misma, o tratar de responder esta misma pregunta con el modelo de Ramsey, llegamos a lo mismo. Bueno, entonces, o sea, en sí las conclusiones principales de ambos modelos es que el crecimiento económico es causado por el avance tecnológico, pero la diferencia es como, o sea, lo del consumo y lo del ahorro y lo del capital. O sea, nada más quiero ver si voy entendiendo bien cómo. Sí, tienes muy claro el concepto, Marisa. Exactamente eso es. El único factor que hace que una economía crezca en el largo plazo es el crecimiento tecnológico. ¿Sí? Si dices avance tecnológico, o sea, ahí no está muy claro si es el nivel o si es la tasa de crecimiento. Entonces, mejor decirlo como lo vemos, la tasa de crecimiento de la tecnología. ¿Verdad? Eso es el único factor que en el largo plazo hace que una economía crezca en el largo plazo. ¿Sí? O sea, en términos de la implicación, más importante de Solow se sigue manteniendo en el modelo de Ramsey. ¿Sí? ¿Qué ganamos? Pues fue tener un mejor entendimiento sobre los niveles de consumo en el estado estacionario de una economía. Consumos o elección de consumo y capital de forma óptima. ¿Sí? Una optimización dinámica, eficiente, que es la más alta posible que puedes tener. No es como en Solow, el valor más, donde está el punto más alto. No, ese no es eficiente. Ese ya nos refiere a una ineficiencia dinámica. Eso no es eficiente. Tendrías que acumular menos capital porque las personas, al endogeneizar el consumo, pues van a preferir consumir. ¿Sí? Pero, sí, la implicación más importante de Solow se sigue manteniendo en este modelo de Ramsey. O sea, el modelo de Ramsey también es un modelo neoclásico similar al de Solow, en el sentido de que la tecnología es exógena. La tecnología es un factor importante en el crecimiento económico de largo plazo y es exógena. Hasta ahorita no hemos definido bien qué es tecnología, no hemos visto, que eso lo vamos a ver cuando veamos los modelos endógenos, en donde sí vamos a definir bien qué es tecnología, cómo generas tecnología. Tienes que invertir en esa tecnología o no inviertes en tecnología o te apartas a lo mejor de alguno de los supuestos neoclásicos. Pero eso primero tenemos que entender o empezar a variar nuestro modelo básico de formas distintas. Primero lo hicimos al incorporar o hacer endógeno el consumo, el consumo y el capital. Ese trade-off entre consumo y ahorro está incorporado en el modelo de Ramsey. El modelo que vamos a ver después de que terminamos este ejercicio es un modelo que permite el reemplazo de población. Y entonces eso también es importante en las decisiones de ahorrar. No es lo mismo ahorrar cuando ya vas a estar cercano a la edad de retiro a lo que ahorras cuando eres joven. No es el mismo consumo de cuando eres joven a cuando eres ya adulto mayor. Pero ¿cómo lo hacemos para incorporar esa parte de realidad en nuestros modelos sin tener que hacerlo tan complicado? Porque si es muy complicado, pues ya nadie, pues ¿quién lo puede resolver? Ahí está la realidad misma, que tampoco te ayuda mucho a ver cuáles son los factores que no son relevantes y ver cuáles son, cómo abstraer esa realidad. Eso es lo que queremos hacer. Abstraer esa realidad en términos simples o en términos más o menos sencillos para analizarlo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces ¿qué les parece si nos vamos al pizarrón? Y vemos el ejercicio. Fíjense que este ejercicio sería uno similar. ¿Se acuerdan que cuando vimos el modelo de Solo, se reducía la tasa de ahorro, ¿verdad? Me parece que ese fue el ejercicio. Bueno, este ejercicio sería equivalente en términos de la tasa subjetiva de descuento. Si bien esto es subjetivo, porque es la ponderación de la función de utilidad, pero sería el equivalente a ese ejercicio que vimos en Solo. Entonces, vamos a suponer una reducción en la tasa subjetiva de descuento. Acuérdense que esta ro nos dice preferencia inter... Cuando hablamos de preferencias es subjetivo, ¿verdad? Preferencia intertemporal del consumo. Ahora, aquí vamos a suponer que este es un cambio inesperado y permanente. Si bien el problema no nos dice si es por un momento, si es... Aquí, ¿cómo pudiera ser anunciado? O sea, si es algo que depende del mismo consumidor, puedes decir... Hoy, a mí me gustaría en dos años empezar como que quisiera ahorrar. Ahorita no, pero en dos años. Entonces, en ese caso sería algo que no sucede ahora, pero empiezas a lo mejor a hacer algunos ajustes. Pero bueno, lo más sencillo, otra vez, es un cambio inesperado y permanente. Suponemos que antes, o sea, ayer, antes de que decidieras reducir esa tasa subjetiva, esa ponderación, tenías una economía que se comportaba de acuerdo a las funciones que definen el equilibrio. Todas las unidades de trabajo efectivo. Podemos suponer que ya hay gobierno. ¿Ok? Ahora, aquí podríamos ponerle en t igual a 1, se reduce ro, entonces, este error le ponemos ro cero. Es una n. Y g, ¿verdad? No, lo voy a hacer un poquito más claro. Este es un más. Y entonces, ro está aquí, ¿verdad? Ro se reduce, entonces ro cero es mayor que ro 1. Eso fue lo que pasó. Todo lo demás se queda igual. Podemos suponer que el gasto de gobierno es cero. No cambió en nada. Entonces, aunque esté aquí, podemos pensar que salimos del origen. ¿Sí? O sea, estas son cuestiones que pueden aclarar al momento de plantear el equilibrio. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? ¿Dónde más tenemos ro? Bueno, acá, pero esto no cambia la situación de la condición de transversalidad. La que sí cambia es en nuestro locus del consumo. En el del capital no lo tenemos. ¿Qué va a hacer, qué va a suceder con respecto a los locos? Antes la tasa de descuento era mayor. Ahora va a ser menos. Va a ser menos lo que le quites a este, a esta evolución del consumo. ¿Qué significa en términos intuitivos? No sé, Luis, tú que ya hiciste el problema. No sé si nos puedas ayudar a entender cómo afecta el ROH o la tasa subjetiva de descuento menor en nuestra evolución o tasa de crecimiento del consumo. Bueno, lo que había pedido es que la tasa de consumir más, por tanto, iba a mover el locus hacia la derecha. Ok, muy bien. Podemos regresar a eso que mencionas, consumir más. ¿Cómo consumir más, Luis? Bueno, se deja ser tan atractivo, se podría decir, el ahorro, por tanto, pues ya no, ya no me interesa tanto ahorrar. Y por eso, pues, sustituimos ese, ese ahorro por más consumo actual. A ver, hay, hay un momento, Luis, pero entonces si consumes más hoy vas a tener menor consumo. ¿Por qué en el estado estacionario vas a terminar con mayor consumo? Entonces. O sea, creo que está bien lo que dices, pero cómo lo, cómo fue el mecanismo, no, es, es al revés. O sea, la roja es ser que seas, que tengas más preferencia por ahorrar. ¿Alguien quería comentar algo? Bueno, al igual que usted lo dijo, al inicio del modelo de Ramsey, definimos, definimos ro, bueno, que entre más grande sea, más impaciente nos volvemos y más consumo presente queremos. ¿Entonces? Pues si se reduce, menos impaciente. Más, más, más aprecio el consumo futuro. Ok, pero entonces, ¿hoy qué haces? Consumo menos. Yo dije. Consumes menos, ahorras más. ¿Qué va a ser, qué, qué, qué justifica que termines con un locus mayor? Pues que ahora fuiste más paciente. O sea, esa ro de impaciencia por querer consumir hoy más, va a hacer que tengas un menor nivel de consumo en el estado estacionario en el largo plazo. Pero al tener una ro más baja, pues vas a ser más paciente. Vas a ahorrar hoy y tus posibilidades de consumo en el futuro van a aumentar. ¿Qué es lo que nos dice esta ecuación? ¿Sí? Eso es lo que nos dice. Le vas a quitar un poquito menos a esto. En el tiempo, la tasa de crecimiento del consumo va a tener un patrón mayor aquí, con una ro más baja que con respecto a la anterior. ¿Sí? No sé si con esto quedó claro, Luis, y Perales. Sí, ya lo había visto al revés. Entonces ya me quedó clara y aclaré las ideas. Sí. O sea, sí tiene que ver que vas a terminar con mayor consumo. Pero ese consumo es porque ahora decidiste consumir menos, ahorrar más, ser más paciente. ¿Sí? Muy bien, pero bueno, ya Luis nos dijo qué es lo que va a pasar. El locus del consumo se va a mover a la derecha, o sea, se va a alejar un poquito más del origen, ¿no? ¿Qué le pasa al locus del capital? Se mantiene. Se queda igual, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a dibujar el diagrama de fase. Suponemos que G es cero, bueno, que G es igual a cero, entonces podemos partir del origen. Este es nuestro locus del capital en cero y uno, o sea, siempre va a ser el mismo. Dibujamos el locus del consumo. Este va a ser con rot sub cero en t igual a cero, o sea, antes del cambio. Vamos a dibujar el nuevo, que aún y después del cambio no puede llegar al máximo. Este va a ser con un ro mayor, gente igual a uno. El nivel de capital en el estado estacionario es este. El nivel de consumo. En el estado estacionario, este era el original. Si aquí vemos lo que nos decía Luis, vamos a terminar con un mayor nivel de consumo. En el estado estacionario, con un mayor nivel de capital. ¿Cómo llegamos al equilibrio? Tengo que dibujar el SAR. El SAR, el del uno, porque como es un cambio sorpresivo. Este existe en t igual a uno, o sea, este es el equilibrio. E0, en E1, este es el equilibrio, E0. ¿Y cómo llego al punto E1? O sea, no me puedo mover a lo largo del locus, del capital. Eso no lo puedo hacer, ¿ok? Eso no. ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy? Que tiene que ver con la intuición que ahorita sacamos para entender el movimiento del locus. ¿Sí? Ahorita lo que platicamos de lo que pasa al inicio de que cambia el arroz, ¿qué es lo que sucede? Pues vas a reducir consumo, ¿verdad? ¿Qué tanto? Pues lo suficiente para alcanzar el SAR. ¿Sí? A lo mejor aquí este brinco está muy exagerado, pero este brinco se justifica por el cambio sorpresivo del arroz. No te puedes mover hacia los lados todavía. En el instante que cambia esa arroz, en el instante del shock, solo puedes moverte hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué? Porque solo puedes modificar tu variable de control, que es el consumo. Eso es algo que puedes hacer de inmediato. ¿Qué vas a hacer? Pues RO se va a reducir, vas a ser más paciente, vas a preferir, pues puedes reducir tu consumo para tener consumo mayor después, lo que implica ahorrar lo que no te comas, ¿verdad? Lo que no consumes lo vas a ahorrar. ¿Cómo lo vemos? Después de cierto, pues el día siguiente o en la hora siguiente, empiezas a moverte, acumulando el capital, ¿verdad? Todo lo que no comiste lo vas a acumular en capital y eso te permitirá tener mayores posibilidades de consumo. Por eso nos movemos a lo largo de esta, de este SAR, que tiene pendiente positiva. ¿Hasta cuánto? Hasta alcanzar el equilibrio E1. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, Luis, ¿así lo tenías? Sí, tenía así la gráfica, pero pues ya acabo de corregir la intuición. Muchas gracias. Bueno, se reduce el consumo de forma inesperada. O este, este, esta reducción se justifica por la reducción en Rho. Entonces, las personas son más pacientes. Van a ahorrar. Van a dejar de consumir algo. ¿Qué tanto? Pues hasta el punto A, que es en donde está el SAR, hasta donde está el SAR, ¿por qué alcanzas el SAR de inmediato? Porque es un cambio sorpresivo. Después, la economía acumula capital y aumenta consumo. O sea. ¿Sí? ¿Ok? Hasta alcanzar el nuevo equilibrio. ¿Sí? Que observamos, el nivel de capital va a aumentar y el nivel de consumo también va a aumentar. ¿Qué nos falta para acabar? ¿Cómo se mueven las variables? Exactamente. Vamos a ver la evolución de las variables en el tiempo. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a... ¿Qué? En el tiempo, entonces, vamos a suponer un tiempo t1 después de algún tiempo un tiempo después la economía regresará al equilibrio ¿cuál fue la variable que nos movió todo? pues fue el ρ el ρ tiene este valor se reduce en t igual a 1 y después mantiene su valor ¿qué variable sigue? el consumo el consumo va a aumentar en el largo plazo vamos a tener un nivel de consumo mayor voy a graficarlo más o menos por acá la línea punteada después de este tiempo la economía se va va a llegar a su estado estacionario pero aquí en el tiempo del shock que es lo que sucede el consumo se reduce ¿por qué? porque se está reduciendo la tasa subjetiva la tasa subjetiva de descuento eso va a hacer que seas más paciente que ahorres más que consumas menos hoy y ese ahorro que haces tú hoy con la reducción en el consumo te va a permitir tener mayores posibilidades de consumo después ¿qué sigue? el capital también vas a terminar con un mayor nivel de capital aquí no hay un discontinuo no puede haberlo aquí todo es paulatino dado que el nivel de capital en el estado estacionario aumentó ¿qué es lo que le va a pasar a la tasa de interés? pues el efecto espejo se va a reducir ok y ya ok ahora ¿qué hay? hay que explicar ¿qué pasa en cada una de estas tendencias y una anotación es que que cada una estrellita no puede ser igual al nivel de capital en el estado estacionario de la Golden Rule de solo ¿qué quiero decir con esto? que no puede llegar hasta el punto más alto de esta ok tiene que estar por abajo muy bien ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? ¿todo bien? ¿todo claro? ¿se sienten este sí pero tampoco puede ser mayor ¿verdad? no 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 o sea no te puedes pasar de este punto ¿verdad? ni igual ni por acá ¿por qué? porque si aquí es un nivel de capital muy alto pues acá todavía es más alto ¿qué pasa cuando tienes muchísimo capital? pues aquí hasta lo vemos ¿no? el producto marginal del capital es más bajo o sea el rendimiento de ese capital cada vez se va siendo menor ¿qué significa que tengas un menor rendimiento de tu capital? pues también eso te afecta en tus posibilidades de consumo porque son ingresos por capital que se utilizan para financiar consumo y lo que finalmente queremos es alcanzar un nivel de consumo el más alto posible de acuerdo a todas nuestras variables que están cambiando en el tiempo y que tienen una relación directa en esta relación de capital y consumo de ahorro y consumo ¿ok? no sé si con eso quedó claro Perales o alguien más que tenga alguna pregunta a mí sí me quedó claro doctora muchas gracias gracias ¿alguien más? bueno entonces si ya no hay comentarios esto es básicamente lo que tienen que hacer un ejercicio así similar es el que les voy a a poner en el examen parcial es esto ustedes tienen que ser cuidadosos al mostrar con cuidado cada uno de los pasos que se esperan para responder una pregunta o sea yo les les puedo hacer una historia les puedo poner una les puedo plantear una historia algo que pase en una economía pero no se les voy a dar así directa ¿no? ustedes tienen que deducir o inferir cuál es la variable que está cambiando y cómo afecta esa variable al sistema de ecuaciones tienen que plantear la ecuación antes del cambio o si es anunciado y todavía no pues también ¿qué pasa cuando sucede el cambio? ¿cómo estaría la situación de la economía? ¿qué le va a pasar a los locos? ¿cuál de los dos se mueve y por qué? la dinámica de transición en donde se vea claramente cómo se mueven los locos cómo se cuál es la dinámica hacia el nuevo equilibrio por eso es importante que no sólo grafiquen esto sino que expliquen qué es lo que está pasando y por qué cómo justificamos la salida de este equilibrio cuando no hay un cambio sorpresivo el anuncio hace que te salgas de ese equilibrio aún y cuando este nuevo equilibrio no existe en ese caso necesitamos invocar las leyes del movimiento o sea necesitamos anotar las leyes del movimiento para saber hacia dónde se va a quedar la economía porque si te sales del equilibrio no te quedas ahí te mueves solamente si estás en el equilibrio ahí te vas a quedar a menos de que exista algún cambio alguna noticia algo que haga que estas familias cambien de nuevo esa ese ese nivel entonces tienen que explicar muy bien cómo terminarían los niveles de de equilibrio y después la dinámica de la evolución de las variables en el tiempo aquí también otra vez no es suficiente solamente con dibujarlo sino explicar todo lo que yo les decía bueno la variable que cambió fue esta cambió en t1 el consumo anteriormente pues seguía en un estaba en un nivel constante pero al momento del cambio como fue sorpresivo se reduce debido a que la tasa de subjetiva de descuento hace que las familias se vuelvan más pacientes quieran consumir menos quieran ahorrar más y eso les permitirá tener un mayor nivel de consumo este en el futuro y en el largo plazo terminarán con un nivel de de consumo en el estado estacionario mayor aquí me faltó ponerle c1 c1 esta aumenta el capital en el estado estacionario aumenta la tasa de interés se reduce en términos en el estado estacionario el rendimiento del capital va a ser menor al tener un mayor nivel de capital y cualquier otra nota que sea relevante para entender la evolución en el tiempo que quiero decir con esto que es no solo se requiere graficarlo sino explicar intuitivamente todo lo que está sucediendo en su análisis si hay alguna pregunta que se les hace bueno por ejemplo si esta economía terminará con mayor capital pues si con mayor consumo pues si este también o sea responder la pregunta que se les haga ok hasta aquí alguna pregunta algún comentario no sé si alguien tiene la mano levantada no muy bien bueno entonces hasta aquí sería nuestro modelo de ramse ustedes tienen que pues identificar cuál es la variable que cambia si es un cambio anunciado pues también tener cuidado de cuáles son las leyes del movimiento que tienen que utilizar cómo se van a mover los locos y todo ese análisis y por alguna razón se equivocan y mueven una variable que no es pero el procedimiento es correcto y acuerda esa variable bueno no crean que va a ser cero o sea no si se les va a contabilizar si el procedimiento es correcto de acuerdo al movimiento que ustedes hicieron pero tiene que ser un movimiento pues este que esté bien claro y que ustedes pongan el supuesto de por qué se mueve ese en qué se basan ustedes para inferir que esa es la variable que se mueve ok muy bien ¿alguna pregunta? ¿no? bueno entonces lo que sigue ahora es iniciar un nuevo tema como les comentaba anteriormente habíamos pensado que las familias están siempre en el modelo viven infinitamente y todas son iguales o sea no hay una familia que tenga más edad que la otra no hay una familia que viva más o menos que la otra no todas son la misma de forma tal que podemos representarlas como una sola y multiplicarlas por el número de familias que podría haber y aparte en el modelo de Ramsey supusimos que pues iba a haber un integrante por cada familia lo cual también pues simplifica un poco la la notación también podríamos suponer que hay no sé h número de integrantes por familia pero eso no nos modifica sustancialmente nuestra notación ahora lo que vamos a suponer es si estamos viendo que la decisión de ahorrar y consumir es bien importante para determinar el nivel de equilibrio de largo plazo en esta economía pues quisiéramos saber qué pasa cuando no tenemos familias o cuando tenemos familias que podrían diferir entre ellas y no sólo eso que podríamos tener familias que están en un tiempo y que luego ya no están o que en un mismo tiempo convivan dos tipos de familias diferentes ¿sí? entonces vamos a ver el modelo de Daimon también conocido como generaciones traslapadas ok seguimos en el capítulo dos de su libro de Romer esta es la parte B del segundo capítulo aquí el supuesto más importante es permitir el reemplazo poblacional ok ¿qué significa? pues vamos a tener individuos que nacen que entran en el modelo y vamos a tener individuos que salen del modelo ok entonces vamos a tener individuos nuevos que entran al modelo que salen que salen del modelo o sea que mueren esto es algo un poco más cercano a la realidad ok muy bien muy bien que otra cosa hacemos vamos a hacer un supuesto para como solamente vamos a tener un individuo un individuo que vive bueno vamos a tener varios individuos pero solamente van a vivir dos periodos si es eso podríamos simplificar nuestra notación y suponer todo en tiempo discreto ya no tiempo continuo entonces vamos a suponer que los individuos viven dos periodos ese es el esencial del modelo dos periodos en uno nacen y en el otro están y después ya desaparecen vamos a suponer L sub T van a ser los individuos que nacen en T suponemos una tasa de crecimiento poblacional igual que antes igual a N va a ser exógena y constante igualito como lo supusimos anteriormente solo que ahora vamos a tener que en cada tiempo van a nacer nuevos individuos van a morir otros pero van a va a haber un reemplazo poblacional si y luego en el periodo siguiente o bueno en el periodo T más uno tendríamos L T más hay perdón L T N L T ¿verdad? o sea la población que nació y el día siguiente la población crece a esta tasa entonces la tasa de crecimiento de la población la vamos a anotar de esta forma ¿ok? es en tiempo discreto muy bien ahora vamos a caracterizar a cada una de las generaciones vamos a tener dos generaciones en el tiempo T ¿verdad? en el tiempo vamos a tener a jóvenes o en cada tiempo más bien para no para no decirles en cada tiempo va a haber jóvenes y viejitos ¿no? o sea conviven en cada tiempo entonces los jóvenes ofrecen una unidad de trabajo cuando hablamos de una unidad de trabajo ¿a qué nos referimos? puede ser horas laborales pueden ser días pueden ser semanas como quieran medir pero por esa unidad de trabajo reciben un salario doble un mayúsculo cuando sean viejitos estos son los jóvenes en el en 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 ¿verdad? en T ¿verdad? en algún tiempo T cuando sean viejitos ya no trabajan y viven de lo que ahorrar hasta aquí vamos bien si me están escuchando hay alguna pregunta ¿no? yo yo tengo una duda este el salario y es es así como que nada más el salario o está en unidades de trabajo efectivo es el salario es el salario todavía no lo convertimos en unidades de trabajo efectivo ok ¿alguna otra pregunta? ¿no? bueno ¿qué seguirá? ¿qué seguirá? necesitamos como que ir pensando cómo esto nos afecta a la forma en la que resolvemos el equilibrio ustedes creen que o sea a diferencia del modelo de Ramsey ¿qué implica que tengamos estos dos tipos de individuos en en esta economía? ¿qué implica? disculpe doctora pero yo tengo una duda con un supuesto el de la población el de la población ¿qué sucede en caso de los países que su tasa de mortalidad es mayor a la tasa de natalidad? ¿la N es negativa? ¿cómo? no hay para los para los países que no tienen tasa de crecimiento que su tasa de muertes es mayor a su tasa de nacimientos ¿qué sucede? pero es que ¿dónde hay un país así? se me hace que no creo 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 que China hace tiempo era así por eso cambiaron la ley de un solo hijo porque ya no querían que pasara eso pero no estoy seguro solo pregunto el caso hipotético de que existiera ¿qué qué pasaría? pero es que no una tasa N siempre la suponemos positiva o sea no o cercana a cero pero negativa es muy extraño que pueda ser algo así tendría que ser una tasa de natalidad de cero o sea nadie nace y todos se mueren es muy extraño ¿no? ok ok sí bueno muy bien entonces hasta ahorita vamos bien fíjense que aquí la cuestión de tener un reemplazo poblacional ¿se acuerdan que cuando veíamos el modelo de Ramsey les decía si lo vemos desde un desde una forma de de solucionarlo como un planeador central o como una economía descentralizada pues la situación no cambia son las mismas personas este todas son iguales todas viven lo mismo o sea esa esos supuestos nos dan como que cierta estabilidad todo lo que hemos analizado aquí esa situación cambia al tener dos tipos de generaciones o dos tipos de personas que conviven en un mismo tiempo eso nos va a causar bastantes cosas dentro de nuestro equilibrio que es posible que aún con una optimización del consumo es posible tener ineficiencia dinámica ¿ok? esto se los adelanto y después ustedes van a van a entender mejor por qué les digo esto pero este es un un adelanto que les doy sobre este tipo de modelos y tiene que ver por la forma en la que está constituido nuestro modelo ¿sí? muy bien ahora hay que hay que establecer como si no si bien no podemos déjenme se los pongo se los van a anotar aquí lo que les acabo de decir o sea analizar el equilibrio como una economía no es lo mismo ¿ok? porque las las familias son diferentes dependiendo en cada uno de los tiempos ¿ok? no puede ser lo mismo cuando estábamos hablando de un planeador central que considera las decisiones de las familias las decisiones de las empresas y elige cuál es el equilibrio óptimo llegas al mismo resultado que si lo analizaras como una economía descentralizada pero todo es igual las familias son las mismas viven lo mismo nunca salen del modelo en cambio aquí esto no sucede las familias se entran y salen hay reemplazo si importa como lo analicemos nosotros lo vamos a analizar como una economía descentralizada si lo analizamos como planeador central habrá que poner o hacer algún supuesto sobre las ponderaciones o sea no no lo vamos a analizar desde ese punto de vista ¿ok? y puede existir ineficiencia dinámica ¿ok? a pesar de que haya un proceso de optimización dinámica pero bueno eso nos va a quedar más claro conforme bueno tenemos que resolver el modelo y después comparar toda la economía en cada tiempo pero eso pero vamos por pasos ¿sí? hasta aquí vamos bien yo tengo una pregunta doctora este la tasa de crecimiento poblacional ¿sigue siendo constante en este modelo o sí cambia? no no es constante n no depende del tiempo si yo pusiera n que depende en el tiempo entonces esta es una variable que va cambiando en el tiempo y debe de llevar una tasa probablemente no constante pero esta es una esta es una tasa exógena y constante entonces ya es la tasa de crecimiento o sea en los modelos que veamos de crecimiento endógeno podemos tener una tasa de crecimiento una tasa de crecimiento no constante de las variables ¿sí? y entonces vamos a tener que sacar la tasa de crecimiento de la tasa de crecimiento pero ahorita esta tasa de crecimiento de la población es constante ¿sí? sí gracias muy bien entonces vamos a resolver ver el problema como una economía descentralizada primero hay que ver hay que establecer que hay dos generaciones ¿verdad? viven solo dos periodos cuando son jóvenes y cuando son viejitos o adultos mayores vamos a representar al consumo el primer número nos va a decir que son los jóvenes el segundo número nos va a decir el tiempo en el que estamos por ejemplo aquí querría decir este es el consumo de los jóvenes que nacieron en T ¿ok? este es el consumo de los jóvenes en T que nacieron en T o en T o sea ellos nacen en el mismo periodo y en ese mismo periodo trabajan ¿ok? este sería el consumo de los es el consumo más bien cuando ya cuando estos jóvenes que nacieron en T sean viejitos el consumo cuando sean viejitos en T más uno esto nos dice que este es al año siguiente el primero acuérdense que nos dice si es joven o es viejito uno es para jóvenes dos para viejitos T es el tiempo en el que nacen si es el uno es el tiempo en el que nacen y en T más uno si este es dos es el tiempo ya cuando son viejitos ¿qué significa? si nosotros empezamos a ver el en cada tiempo por ejemplo vamos a poner en T vamos a tener el consumo de los jóvenes ah pero me falta los viejitos los viejitos ¿no? voy a mover los viejitos sería el ay sería el consumo de los viejitos en T o sea estos viejitos cuando nacieron un periodo antes jóvenes en T menos uno ¿sí? entonces esta generación empezó acá ¿sí? luego en T más uno vamos a tener a los jóvenes que nacieron en T al día siguiente o en el año siguiente estos mismos jóvenes se van a ser viejitos en T más uno ¿sí? y estos son los viejitos pero también va a haber una generación en T más uno de jóvenes jóvenes que nacieron en T más uno estos jóvenes en T más dos van a ser viejitos ¿sí? vamos siguiendo la lógica de las generaciones bueno entonces ¿sí? no, no, no este es un mismo individuo este es un mismo individuo y este es un mismo individuo ¿sí? entonces vemos al individuo que nació en T menos uno pero es joven al año siguiente va a ser viejito en T van a convivir en T o sea cuando estamos hablando del mismo tiempo ¿quiénes van a coincidir? los viejitos y los jóvenes en T más uno ¿quiénes van a coincidir? o convivir más bien los viejitos y los jóvenes y así podemos seguirle interminablemente aquí tendríamos a los jóvenes que nacieron en T más dos y así nos vamos ¿no? o sea esto pueden haber muchas generaciones que van naciendo pero se fijan que en un solo tiempo solo hay dos generaciones dos tipos de individuos si lo vemos en el tiempo solo viven dos periodos ¿ok? hasta aquí vamos bien queda claro esta esta explicación de las generaciones ¿alguien ya se me revolvió o vamos bien? ¿sí? lo de los círculos rojos ¿lo podrá explicar? sí los círculos rojos nos referimos al tiempo Pérales en un mismo tiempo vas a tener a viejitos que nacieron que están en T que nacieron un periodo antes y jóvenes que nacieron en T o sea en cada tiempo vamos a ver que conviven dos generaciones distintas ya no tenemos la situación como en Ramsey en donde las personas eran iguales hacían lo mismo vivían lo mismo aquí ya no todos viven dos periodos sí pero están traslapadas en cada tiempo vamos a ver dos tipos de individuos unos viejitos y unos jóvenes ya vimos lo que pasa con las diferencias de estos dos que hacen los jóvenes los jóvenes trabajan y ahorran los viejitos ya no trabajan solo viven de lo que ahorraron cuando eran jóvenes lo cual nos hace una abstracción de la realidad pero en términos muy sencillos sí sí Pérales quedó bien sí o sea en Cilos Verdes es la misma generación es la misma persona la misma persona esta es la misma persona esta es la misma persona o sea los verdes es la misma persona en dos tiempos los dos tiempos que va a vivir T menos uno y T T y T más uno T más uno y T más dos es la misma persona ok y aquí que conviven en cada tiempo y la misma persona vive dos periodos o dos años o como lo quieran definir el tiempo ok muy bien entonces esto es bien importante porque cuando empecemos nuestro problema de optimización hacia donde vemos hacia el verde o sea vemos el mismo individuo un tiempo en el que es joven y el tiempo en cuando es viejito ok ese es nuestro proceso de maximización ver T y T más uno T más uno y T más dos o T menos uno y T pero es la misma persona cuando evaluemos eficiencia o ineficiencia dinámica tendremos que ver en el rojo ok en un mismo tiempo que es como medimos el PIB ¿verdad? el PIB lo medimos por cada año aquí vamos a hacer algo similar nada más que estamos abstrayendo a toda la economía como si fueran de dos tipos ok ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿no? bueno entonces el problema de las familias ¿cuál sería? pues sería otra vez maximizar la función de utilidad a lo largo de la vida de todos los individuos o de los individuos como esta como esta persona va a haber muchas ¿verdad? va a haber L LT entonces tendríamos que ver cuando esta persona la función de utilidad del consumo de todas las personas cuando es joven vamos a tener también un factor de descuento subjetivo la ro pues tendría que aparecer también en nuestro en nuestra explicación pero ahora estamos en tiempo discreto que es muchísimo más sencillo descontar ¿se acuerdan que así descontamos? la utilidad cuando esta persona es viejita que va a ser al día siguiente o el año siguiente ¿ok? entonces se simplifica muchísimo nuestro problema de consumidor ¿qué tendríamos que suponer? o sea vamos a terminar suponiendo una función de utilidad similar a la de RAM si la la función de utilidad si lo voy a poner como nota suponer una función de utilidad de aversión relativa al riesgo constante similar a la que hemos usado antes pero ¿qué va a pasar con ro? ¿qué supuestos? tendríamos que suponer algo ¿qué valores no puede tomar? o puede tomar cualquier valor si ro es cero ¿hay algún problema que querríamos decir al suponer ro igual a cero? o sea ro igual a cero nos hace que todo este factor de descuentos sea igual lo cual significa que valoras igualmente tu utilidad cuando eres joven a cuando eres viejito es lo mismo si ro es mayor a uno ¿qué pasa? bueno pues esto va a ser por ejemplo puede ser este dos un tercio ¿qué significa? que tu utilidad futura vale menos un tercio comparado con un uno que la utilidad de hoy valoras un poquito menos el futuro ¿qué valor no podría tomar ro si es un medio hay algún problema con que sea un medio si este es un medio más uno uno entre uno uno entre 1.5 ¿qué sucede con esta ponderación? díganmelo así intuitivamente no tienen que dar menor a uno menor a uno sí uno entre 1.5 menor a uno y pues valoro más consumo sigue estando valiendo menos ok ahora les cambio la pregunta ¿qué sucede si es negativa? estaríamos valorando más el consumo futuro que el actual como como por ejemplo Luis ¿qué valores negativos estás pensando para que suceda eso? o sea por ejemplo si ponemos un o sea si estamos en el intervalo de menos uno cero y le ponemos por ejemplo menos un medio ahora sería uno entre un medio abajo lo cual es dos entonces estamos valorando el doble el consumo futuro que el actual muy bien Luis excelente exactamente eso es lo que pasa ahora cuando el ro es menos un medio pero si es menos uno esto se indetermina entonces no puede tomar menos uno ¿verdad? por eso qué bueno que dijiste el intervalo de menos uno a cero pero qué pasa si es menos dos qué le pasa a este factor de descuento es uno entre uno menos dos el factor de descuento se hace negativo y qué significa o sea una ponderación negativa al futuro pues no es algo que quieras ¿no? es como si no valiera la pena llegar a ser viejito no queremos que eso suceda en nuestro módulo entonces ro no puede tomar valores más en valor absoluto mayores o bueno valores menores a menos uno ¿sí? o sea ro tiene que ser mayor a menos uno sin incluir el menos uno no puede ser menos cuatro menos cinco porque ya no tendría sentido oigan ¿saben qué? ya son las doce quince el examen está programado de doce quince a doce y media entonces voy a tener que suspender abruptamente la la presentación de la clase para que se preparen por favor para su examen ¿sí? ya está ahí el link ya lo pueden acceder prendan sus cámaras por favor y continuamos con esto el próximo lunes ¿sí? un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias. ¿No pueden acceder al examen? Sí, me dice que ya no se aceptan respuestas en el formulario. Me sale lo mismo a mí. A ver, hoy es 16. Ah, sí. Permítanme tantito. Déjenme ver por qué. A ver, chequen. Vuelvanle a dar clic, por favor. A la liga. Ya debe de ser posible acceder. ¿Sí? Me aparece lo mismo. A mí también. A mí igual, todavía no deja. Ahí va. Voy a poner otra vez la liga del examen. A ver si con eso... Ok, ustedes me dicen si ya lo pudieron acceder. Ahora me parece que mi respuesta ya se ha enviado, pero pues no, nunca me llegó. O sea, no voy a contestar. A lo mejor es un link pasado. No, no voy a contestar. A ver si... No, no. No, no, no. No, no. No. No, no, no. Permítanme tantito, un momentito, no sé. Un momentito. Sí, se me hace que el link que les mandé en el pasado es que, sí es este, ok, déjenme ver por qué, 16 de marzo es este. A ver, ahí va. Usen el último, por favor. Ahora sí ya debe de aparecerles. Sí, ahora sí. Muy bien. 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 Gracias. 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 Gracias.